Ponga atención a lo siguiente, porque en menos de 48 horas se abrirá el segundo llamado para el subsidio a la clase media y el Ministerio de Vivienda ya está reservando horas para que la gente se inscriba para optar a este beneficio. Lo invitamos entonces a hacer el trámite y reservar su hora directamente a través de nuestro sitio www.ahoranoticias.cl